Nena como tú no hay luz, tú has sido para mí la luz Nena como tú no hay luz, tú has sido para mí la luz Tú me has dado a mí deseos de vivir como tú no hay luz Mira qué buena suerte, yo posteo el amor a caro cruz Tuve temor a perderte, pero el premio eras tú Como tú no hay luz, nadie es como tú Como tú no hay luz, tú me has dado tanto Como tú, como tú, como tú, como tú no hay luz Como tú no hay luz Nena como tú no hay luz He vuelto a vivir con tu amor Eres especial, no existe otra igual como tú no hay luz Mira qué buena suerte, yo posteo el amor a caro cruz Tuve temor a perderte, pero el premio eras tú Eras tú Como tú no hay luz, nadie es como tú Tú no hay luz, tú no hay luz Me has dado tanto Como tú, como tú Como tú, como tú No hay luz No hay luz, no hay luz Me has dado tanto Close to you Close to you Close to you My love I believe in you Como tú, como tú Como tú Como tú no hay luz Nadie es como tú Me has dado tanto Como tú, como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Me has dado tanto Como tú Gracias.